Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, mucho más. Creemos que tu Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y está formando la imagen de Cristo de nosotros y esa es una gran esperanza para nosotros. Te damos la gloria porque podemos estar en tu casa, en la iglesia, reunidos entre hermanos. Es un privilegio sin igual, es una bendición única la que tenemos al estar en este lugar. Te agradecemos por la vida de nuestros pastores, por el festejo que se viene y por lo que estás haciendo en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Bueno, creo que ya está todo entonces. Ahí ya Flavia o los chicos van a ir pasando la pantalla un poco lo que estaremos hablando. Como algunos vieron, el título del mensaje se llama Un llamado a la perseverancia. Es decir, a perseverar. Hay una película muy linda que da gusto. Muchos habrán visto también acá esa película que se llama En búsqueda de la felicidad. O En búsqueda de la felicidad se llama. En busca. Ya, pifielo. Se llama En búsqueda de la felicidad. Y es una película muy fuerte porque se trata de una persona que tiene un niño pequeño. Y básicamente resumiendo, esta persona tiene problemas económicos. Todo le va mal. Tengo entendido que se separa también su esposa, ¿verdad? Todo el mundo vio a la vida. Entonces, mucho secreto. Se separa a su esposa. Luego, se queda solo con su niño, este señor. Y él busca trabajo, toca puertas, no se le abre nada. Al contrario, hay todo tipo de adversidades, todo tipo de malas situaciones que le van ocurriendo. En una de esas, una parte muy linda de la película es cuando él está arreglando ese aparato, esa máquina. Pues se le robó, se le cayó, de todo le pasó. Y al final, él logra solucionar el problema ese para poder vender. Creo que vendía a 250 dólares, algo así decía en la película. Y en una de esas, ellos se quedaron sin casa. Él y su hijo. Y se tienen que ir a la estación del tren y duermen ahí en un baño público. Esa es quizás una de las escenas más duras de la película. Es muy fuerte, como él lagrimeando, le ataja a su hijo y ataja la puerta para que nadie entre. Yo creo que aquellos que son padres van a dimensionar mejor esa escena. Y así va transcurriendo la película hasta que él se presenta, presenta su currículum para entrar a una empresa. Y entre que va y viene, hay cosas que van sucediendo, se la acepta a él en esta gran empresa. Entonces, él no puede creer, lagrimea, se va, le saluda a sus jefes y sale de la empresa y dice, esta parte de mi vida, o esta pequeña parte de mi vida, se llama felicidad. Y algo que yo destaco es que esta persona era una persona muy, que ustedes dicen, muy perseverante. Él estaba determinado a lograr lo que él quería. Él estaba determinado a sacar a él y a su hijo del lugar donde ellos estaban. Y justamente eso es lo que quiero hablar un poco de hoy con ustedes. Porque nosotros en el capítulo 11 del libro de Hebreos vemos, aprendemos que hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que se han entregado completamente a la causa y a la obra del Señor. Eran personas que miraban aquello que no se miraba en lo terrenal. Ellos creían de un Mesías que tenía que venir más adelante. Estas personas, los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos, eran personas distinguidas por perseverar en su fe a pesar de todas las situaciones extremadamente difíciles que les tocó vivir a ellos. Les dejo entre paréntesis y entre tarea para que puedan leer Hebreos capítulo 11, un capitulazo. Y es por eso que estos nombres, estos hombres, estas mujeres que están en Hebreos 11, están dentro de la lista de los héroes de la fe por todas las hazañas que ellos hicieron para la gloria del Señor. Y quiero que veamos ese capítulo 11, continuando los versículos después, que es Hebreos 12, versículo 1 al 3. Esos tres versículos más quiero que hoy veamos, hermanos queridos. Y dice así, voy a leerles entonces primero Hebreos capítulo 12, para que puedan abrir. Capítulo 12, versículo 1 al 3. Voy a estar usando la versión NBI. Dice así, tremendo este pasaje, muy conocido también. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, o del peso, dicen otros, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta posición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amén. Qué lindo pasaje, impresionante. El primer punto que quiero destacar con ustedes es que debemos correr, porque dice, corramos, dice. Pero antes de eso dice la frase, por tanto. ¿Ven esa parte? Por tanto. Eso sugiere que lo que el autor a los hebreos va a decir a continuación, está relacionado al capítulo 11. Está relacionado a eso, y de hecho, entre paréntesis también, hay que saber que los capítulos, los versículos, se añadieron siglos después, no hay que fue inspirado por Dios eso. Por eso considero que si estos tres versículos del capítulo 12 está en el final del capítulo 11, se va a entender mejor ese capítulo 11, porque tiene todavía relación con los héroes de la fe del capítulo 11. Y el autor de los hebreos, que no se sabe quién fue, alguno dice que fue Pablo, otro dice que fue Apolo, o otras personas, pero bueno, no se sabe, pero no importa eso ahora. Y dice ahí el autor de los hebreos, que están rodeados, ¿de qué dice? Estamos rodeados, de hecho, de una multitud tan grande de testigos. Estas personas, ¿quiénes son estos testigos de los cuales habla esta nube de testigos? Viendo el contexto, entonces relacionamos que la nube de testigos son los héroes de la fe del capítulo 11. Vean cómo se va relacionando la cuestión. Se refiere a Moisés, Abraham, José, Sansón, muchas personas van citando, y algunas que otras mujeres también. Y es importante destacar que estas palabras son una metáfora, nada más. La Biblia, ustedes deben saber que está escrito con diferentes géneros, con diferentes figuras literarias, muchas veces, y en este caso es una metáfora. No es que hay espíritus de muertos y de santos ahora mismo, ahí a tu alrededor, a tu lado, debajo tuyo. Esa no es tanto la enseñanza. O también, no sé ustedes, cuando leen eso, la primera idea o sensación que uno tiene es que ellos están en el cielo y ellos nos están mirando cómo estamos creciendo y estamos corriendo esta carrera como cristianos. ¿Verdad que también viene esa idea? Y leía un comentario muy simpático sobre eso que alguien puso, sobre el versículo que decía que quizás no va a haber nada más aburrido para ellos que estar mirándonos a nosotros, que si le tienen a Cristo una fiesta gloriosa, ya van a estar mirando y nada nosotros acá. Personaje partida acá nosotros, ¿verdad? Y entonces, una metáfora, una metáfora, y dice un comentarista, para entender mejor el versículo, este es espectacular. No son tanto espectadores que ven la carrera de otros, sino una nube de ejemplos que enseñan a quien está corriendo su carrera de fe. Ahí ya cambia un poco más la idea entonces. Y otro comentarista dice al respecto, no están animándonos para alcanzar la victoria, pero el recuerdo de sus vidas y testimonios es de inspiración para nosotros. Entonces, esta nube de testigos son qué? Son un ejemplo y motivo de inspiración para nosotros. De hecho, para aquel que lee el capítulo 11 de Hebreo, le va a dar un pirí. ¿A quién ya le pasó usando leer el capítulo 11? Y vos decís, no, esto, esto está full esto. Hay que meterle la vida así en la vida espiritual. Son un ejemplo, una inspiración para nosotros realmente estos hombres y estas mujeres de Dios. Entonces, entendemos ya de esta manera el versículo, que estos testigos son nuestros ejemplos de que podemos creer en Dios a pesar de las adversidades. Eso es lo que vemos en el capítulo 11 y que nosotros hermanos debemos seguir corriendo esta carrera mirando lo invisible como ellos lo hicieron. Porque ellos buscaban y anhelaban que la patria celestial decida en uno de esos versículos. Y veamos que estas personas creyeron, sufrieron, soportaron la oposición de la gente, pero ellos tenían la mirada en esa patria celestial que les dije. Ellos miraban constantemente, ellos miraban más allá de lo terrenal. Su mirada no estaba acá en el ahora sino en lo que tenía que venir de parte del Señor, el galardón y la eternidad con Él. Y justamente, hermanos, a eso nosotros somos llamados. Y también es importante señalar que la imagen del atleta corriendo la carrera es una idea que se expresa en muchas partes de la Biblia. Pablo usa mucho esa figura del atleta que está corriendo, figurando de una manera que esa es nuestra vida espiritual acá en esta tierra. Así se grafica también. Pablo solía usar mucho de esa imagen para representar nuestra vida cristiana en la tierra. Ahora, yo les dije que el primer punto es correr, pero ¿cómo debemos correr en las preguntas? Debemos correr en santidad porque ahí dice ese versículo ¿ven lo que marqué ahí justamente? Despojémonos, dice, del lastre que nos estorba. Despojar, esa tiene la connotación de sacarse la ropa vieja, la connotación de sacarse la ropa sucia y tirar, despojarse de eso. El atleta, por ejemplo, el atleta no puede tener nada que le estorbe. Si ustedes ven los juegos, las olimpiadas y todo eso, cuando vos les ve a un atleta que está corriendo no le vas a ver que usan rompeviento, que usan una campera grande, usan zapatillas, no. Son personas que usan ropas cómodas, cortas, especiales y bien livianas para poder correr la carrera efectivamente. Son personas que se cuidan día tras día, duermen las horas que deben dormir, practican por horas y horas y horas. Son personas muy disciplinadas y tienen una dieta alimentaria así muy, muy rígida. Así son ellos. No como nosotros que salimos y comemos cualquier cosa para ellos, suele pasar mucho eso. Justamente hace dos domingos salí conmigo Santa Cruz y un grupo de hermanos. Yo me fui al Shopping Marijalope. Yo me fui y pedí ensalada, cícer, agua, así, todas esas ondas y dije, acá los muchachos antes van a comer así también. No, ya vino luego Diego una bandeja, cuatro hamburguesas más que una que tenía reventando. Yo después ya estaba lleno y uno de ellos ya dijo, che, vamos a ver las meriendas, ¿dónde van a tomar el helado? No sé, llenanlo esto, yo pensé, pero bueno, pero bueno, hay que cuidarse un poco más. ¿No está ahí Diego? No le escucho reír, no. Ah, justo estaba afuera, ¿no? Mejor. Entonces, hermanos, teniendo esta imagen en mente del atleta, si deseamos despojarnos de todo pe... ¿Te querés despojar? Hay que ver, hay que identificar cuál es el peso que podés tener en tu vida espiritual. Y muchos dicen que cuando dice habla de un peso, de un lastre, no necesariamente es algo pecaminoso, no necesariamente tiene que ser algo pecaminoso. Puede ser, por ejemplo, que tu vida que es indisciplinada, puede ser que sea un peso para que vos estés avanzando espiritualmente y creciendo en tu vida como creyente. Puede ser eso. O una vida desordenada, puede ser un estorbo para que vos sigas creciendo en la fe también. Te doy un ejemplo. Hoy salí con los chicos y llegaba a tu casa a las 3 de la mañana. Te aseguro que mañana no te vas a querer levantar a las 8 de la mañana para tener un devocional, desayunar y estar orando, ¿no? Vas a dormir hasta las 12, hasta la 1 de la tarde vas a dormir prácticamente. Suele pasar eso. Y esas son pequeñas cosas indisciplinas que pueden ser un peso. Nuevamente, claro, obviamente no es pecado en sí mismo, pero no te ayuda a que vos como atleta, atleta de Cristo, si podemos decir de esa manera, vayas corriendo esta carrera. Y vamos a continuar. Y ahora yo quiero que note esto. Hablamos del peso del astre y luego, ¿qué dice? ahí marqué, no, el otro lo está de verdad. Ya no terminé el versículo. Ahí está. En especial, ese en especial, esto yo le quiero decir, chicos, eso lo está diciendo el autor del hombre. En especial del pecado, del pecado que nos asedia, especialmente de eso debemos despojarnos, especialmente de eso. y la palabra asedia tiene que ver con aquello que estaba leyendo en el diccionario o con aquello que se enreda fácilmente o de lo que cautiva y eso que, y eso especialmente lo que impide que el creyente pueda perseverar en su vida cristiana. Y vean, hermanos, quiero que vean que nos asedia, dice, el pecado no está en un estado pasivo. ¿Alguien se da cuenta cuando ves eso? ¿Qué nos asedia? No nos transmite una imagen inofensiva de lo que es el pecado. Al contrario, dice que nos está buscando cautivar y atrapar y enredar en sus garras. Nuestra carne, hermanos, el mundo, Satanás, nos ataca para que nos perseveremos en nuestro caminar como creyentes y constantemente estamos siendo atacados por eso. Es por eso que pasa mucho que algunos empiezan la vida de creyentes con entusiasmo, con gozo, con alegría, están todas, todas las reuniones, los cultos y uno o dos años después vos ves la foto y ¿qué pasó de él? ¿Qué pasó de ella? ¿Qué pasó? Y así no perseveraron en su caminar como creyentes. No perseveraron. Pero cuando uno no se despoja, cuando uno no lucha en contra del pecado, se queda parado o decide cambiar de camino. Así nomás. Porque aquel que está en este caminar como creyente debe despojarse constantemente y constantemente debe luchar en contra del pecado. Hermanos, y yo con temor de Dios y con humildad también les digo, conociendo mi condición, no podemos correr esta carrera cristiana y al mismo tiempo estar practicando el pecado. No podemos hacer eso. Debemos luchar, hermanos, en contra de nuestras pasiones, debemos luchar en contra de aquellos que nos seducen, nos gustan, nos atraen, nos atrapan. Contra todo eso debemos luchar cada día si queremos perseverar aún en nuestra vida cristiana. ¿Se dan cuenta que la vida cristiana no es tan fácil como muchas veces se quiere pintar? No es así nomás. Hay una lucha constante. De verdad, hermano, en este mundo caído es tan difícil mantenerse en el camino correcto. ¿Verdad que es así? O alguien dice, no, de taquito, fácil. No, es complicado, es difícil. Hay mucha presión, mucha presión en el colegio, en el trabajo, en la universidad. Nosotros muchas veces somos personas tratadas como personas bobas, personas tontas y otras palabras que no se puede usar obviamente. Así muchas veces somos tratados. Y el mundo constantemente nos vende el placer, nos quieren atrapar con el placer, con los, como dicen Juan, con los deseos y los ojos nos quieren atrapar. Pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos al Espíritu Santo que nos da el poder y nos fortalece para despojarnos y vencer a cada uno de esos pecados que nos quieren atrapar. No estamos solos para la gloria a Dios. Y continuando todavía ese versículo dice, y corramos con perseverancia. yo así, yo me di la vuelta con todas las ganas y bueno, cosas que pasan. Ah, bueno. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. En otra versión dice, con paciencia dice, pero tiene la misma connotación y el mismo significado. Pero estas palabras yo creo que vean, corran, corramos. Tremendo eso. En hebreos aprendemos, por ejemplo, del contexto histórico de hebreos que estas personas querían retroceder en su fe. Eran personas que querían volver nuevamente a practicar las leyes ceremoniales. Ellos pusieron al principio su fe en Cristo pero luego dijeron, no, quiero volver a otra vez a lo que es la ley de Moisés. Querían nuevamente desviarse de aquellos que ellos habían recibido. Eso habla en todo el contexto de hebreos, ustedes pueden ver. Y es por eso que considero que el autor cuando dice corramos está diciendo con exclamación, está diciendo con energía. Me imagino también lo que significaba para ellos cuando ellos escuchaban estas palabras. Acuérdense que ahí se leía las escrituras, no es que leían, o sea, todo lo que se leía a todo el pueblo, la iglesia, escuchaba en sus casas, en sus iglesias y yo estoy seguro que cuando ellos escuchaban la palabra corramos, ahí nuevamente ellos se sentían desafiados, nutridos o empoderados por el Señor para seguir continuando este caminar. Y acuérdense que en la iglesia primitiva hubo mucha persecución, muchísima persecución y para muchos de ellos seguramente, para muchos creyentes, el futuro era muy incierto para ellos. Ellos no sabían si mañana iban a estar vivos y su papá, su mamá, su hijo iban a estar vivos, no sabían realmente y muchos de ellos estaban dudando en seguir perseverando en la vida cristiana, estaban dudando de eso, estaban titubeando y hoy nomás estaba pensando que yo creo que para nosotros es muy fácil decir, muy fácil que debemos perseverar aún en medio las persecuciones y creo que es fácil porque no vivimos nunca, te da una persecución así pero de verdad, de verdad, de muerte te hablo porque si a mi hija por ejemplo, a Olivia, suponga una persecución en contra de todos los creyentes y vienen y le matan a mi hija Olivia, créeme que eso me va a desanimar tanto que voy a dudar de seguir todavía este caminar como cristiano, voy a dudar para serle muy sincero, por eso te digo cuando te tocan aquello que más querido, más te gusta o es todo para vos, te va a hacer tambalear en tu fe, te va a poner en duda, por eso yo creo que todo creyente que vive una verdadera persecución va a tambalear en su fe, como estaba diciendo hace rato y dice ahí corran con perseverancia dice, esas eran palabras que les fortalecía a ellos y les recordaba que Dios tiene un galardón para ellos eran palabras que les hacía recordar a ellos que la carrera cristiana tendrá sus aflicciones y que tendremos que saber atravesar cada una de esas situaciones así nomás vamos a tener que atravesar esas situaciones hermanos queridos y dice ahí más adelante o continuando todavía esa parte de la realidad al final la carrera que tenemos por delante dice que interesante notar esos detalles o esas palabras cortitas ahí habla en plural y el autor mismo se incluye lo tenemos y cuando vos lees y yo leo vos escuchas tenemos todos los que somos creyentes tenemos una carrera y donde está esa carrera adelante adelante estas palabras expresan que constantemente la vida cristiana se trata de avanzar y de avanzar la carrera está adelante la carrera no se quedó atrás no se refiere a algo pasado o algo que ya pasamos porque si vos sos creyente hoy mismo la palabra de Dios te dice seguí corriendo esta carrera que tenés por delante eso dice la palabra y saben hermanos cuando va a terminar esta carrera cuando al fin estemos con el Señor eternamente ahí recién va a terminar esta gran carrera que todos estamos emprendiendo ahora mismo para la gloria de Dios y luego quiero que veamos el siguiente versículo que es el segundo punto del mensaje hace rato ahora debemos correr y ahora es debemos fijar nuestra mirada debemos fijar nuestra mirada dice así fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz que interesante notar eso que nuestra mirada no está en la nube de testigos para aclarar eso no está ahí nuestra mirada ellos son un ejemplo para nosotros el testimonio ellos nos fortalecen nos inspiran como dijimos hace rato pero es a Cristo a quien debemos mirar como creyentes y solo a Cristo en la Biblia encontramos hombres historia de hombres y mujeres de Dios que nos enseñan como debemos vivir para Dios y todos ellos todas estas personas nos enseñan que Cristo es el rey de gloria que él es el salvador a quien debemos mirar constantemente y yo les doy un ejemplo ahora para entender mejor la idea vieron que dice fijemos la mirada en Jesús y quiero graficarlo un poco más el concepto para que se entienda así bien bien claro ahora comenzaron las clases bueno hace mucho adelante en febrero ya empezó pero estaba un niño que se llama José vamos a decirle Josécito y estaba en sexto grado y sus padres le dijeron mira José vos terminás todo este año con las mejores notas y sin aplazarte y te regalamos en diciembre un play 5 hace nivel para ahora ya no antes de nuestra época juguetito camioncito pero ahora es una play 5 y ustedes como ustedes creen que va a tomar Josécito ahí nuestro amigo Josécito como va a tomar sus clases él cuando en esas clases más caigüe más aburrida su mente donde va a estar no quiero hacer nada pero va a pensar no el play 5 y ahí eso le va a motivar oye no quiere hacer su tarea está viendo dibujitos después desacuerda el play 5 y ahí se va a hacer su tarea o sea que de manera invisible él está mirando algo que está deseando está fijando su mirada en una meta en un galardón en un regalo que él quiere y eso es lo que le motiva es como su motor para seguir para terminar todo bien su escuela y así mismo hermanos esta ilustración sirve nomás esta ilustración para ilustrar la redundancia que para perseverar en nuestra vida cristiana Cristo debe ser nuestra motivación porque dice fijemos la mirada cuando dicen fíjense nomás la mirada en dice vos que sos creyente vos y yo fija tu mirada en Jesús dice ese es el mandato de la palabra nuestra carrera tiene un propósito hermanos queridos todo lo que estamos viendo acá en esta tierra hasta llegar hasta el fin corriendo tiene un propósito que importante es ver que la vida cristiana no se trata simplemente de tener un estilo de vida de mucha ética de mucha moralidad porque muchas veces la gente cree que de eso se trata el cristianismo que el cristianismo hermano no se trata simplemente de cumplir mandamientos esto tengo que hacer esto no tengo que hacer no se trata de eso el cristianismo en sí mismo como esencia no se trata simplemente de ser buenas personas no necesariamente es correr día a día mirando a Cristo teniendo la bendita esperanza que nuestros cuerpos un día van a ser redimidos y vamos a gozar una eternidad con el Señor para la gloria de Dios y hermanos créanme hay tantas personas que tenían la doctrina correcta personas que eran celosos y defensores de las verdades bíblicas así a capa y espada te luchaban y te defendían las verdades bíblicas pero hoy están en el mundo literalmente hoy están apagados no han perseverado con la misma actitud que comenzaron al principio y si deseamos perseverar en esta carrera hermanos queridos debemos fijarnos en aquel que logró nuestra salvación porque dice el iniciador y perfeccionador y perfeccionador de nuestra fe mirar a Cristo muchos han creído que ser cristiano sólo otro ejemplo más muchos creen que ser cristiano sólo antes significa creer en el conjunto correcto de doctrinas bíblicas y en parte eso es cierto obviamente así tiene que ser pero no podemos perder de vista estos hermanos queridos que primeramente todo se trata de una persona y esa persona es Cristo Jesús debemos mirar a Cristo con los ojos de la fe los ojos espirituales porque nadie le puede ver a Cristo literalmente o alguien le ve todos los días acá a Jesús no es un acto de fe estas son verdades y palabras espirituales que solamente los espirituales van a poder entender y percibir para el mundo para la gente que está en la carne esto es una gran tontería esa es la realidad pero nosotros con ojos espirituales debemos mirar a Cristo Jesús día tras día y cómo podemos lograr eso considero que podemos lograr eso teniendo una vida de oración constante en el Señor tenemos que tener un tiempo con el Señor cada día un tiempo de intimidad para orar buscar de su presencia y su rostro debemos meditar también en su palabra cada día y eso nos va a ir ayudando con la ayuda del Espíritu Santo para que nuestros ojos estén mirando fijamente al Señor Jesucristo espiritualmente hablando obviamente y dice ahí también vamos a continuar que este versículo es glorioso a quien le gusta este por el gozo que él esperaba soportó la cruz debemos entonces fijarnos en Cristo y acá como que se amplía un poco más el concepto de la idea debemos fijarnos en la cruz de Cristo Jesús porque ahí habla de lo que hizo es interesante notar eso como como el autor a los hebreos sigue ampliando su idea no es que simplemente dice miren a Cristo y luego ya cambió de tema no ahora habla de quién es este Cristo y qué es lo que hizo Cristo Jesús eso es lo que está expresando en estas palabras parece ser que el autor a los hebreos tenía en mente traer a memoria cuál fue la obra de Cristo para que eso nos motive para seguir perseverando en la carrera que tenemos hermanos habla ahí de que Jesús soportó la cruz y qué más dice menospreció dice la vergüenza menospreció morir en una cruz era tan humillante tan vergonzoso que dice que por ley ningún romano podía morir de esa manera pero había alguien que no era romano era el rey de gloria el creador de todo el señor el rey del universo el perfectamente santo y justo que murió en manos de pecadores de esa manera humillante y dolorosa y me llama la atención estas palabras quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz wow es tremendo eso había un gozo delante de él y ahí él soportó la cruz y dice un teólogo sobre esto que cuando comenta este versículo que esto vuelva a situarnos en el huerto de Getsemaní donde por un acto voluntario el señor tomó de las manos de su padre la copa del dolor en vez de posicionarse enseguida de la gloria que era suya por derecho propio entonces Cristo voluntariamente él voluntariamente él se entregó sufrió el castigo decidió menospreciar la vergüenza y la humillación no le dio valor a eso porque el gozo que estaba delante de él era mucho mayor porque él sabía que su muerte sustituta lograría la salvación de los suyos de su pueblo amado de sus ovejas de su rebaño muchos comentan que ese era el gozo que estaba puesto delante de Jesús la salvación de los pecadores y de hecho que dice en Lucas que Dios se goza cuando un pecador va al arrepentimiento parafraseando un poco es como que Cristo decía voy a entregarme voy a entregarme porque yo quiero que Mati Edwin José Pedro Ana Juan yo quiero que todos ellos sean mi pueblo quiero que ellos estén conmigo y con mi Padre Celestial entonces este texto nos está diciendo vean lo que hizo Cristo a favor de ustedes así le está diciendo vean dimensionen entiendan esto le está diciendo fíjense en el Evangelio para seguir perseverando en este camino que muchas veces puede ser difícil fíjense en el Evangelio porque este camino muchas veces puede ser fluctuante el camino del creyente que importante saber que no debemos poner no debemos poner nuestra mirada en el hombre no debemos poner nuestra mirada en un pastor no debemos poner nuestra mirada en una iglesia necesariamente como si fuese nuestro salvador o nuestro redentor no este versículo nos recuerda que fue Cristo quien nos salvó y es a él que debemos mirar por eso así como para el atleta lo más importante es llegar a la meta para el cristiano lo más importante debe ser mirar a Cristo y conocerlo cada vez más y ahora quiero que pasemos al tercer versículo y vamos a ver el tercer punto que era lo primero debemos correr debemos fijar nuestra mirada y ahora debemos considerar a Cristo porque así dice el versículo 3 así pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por tanto de los pecadores para que no se cansen y pierdan el ánimo la palabra considerar tiene también la connotación de estimar o de contemplar también se dice y nuevamente el autor otra vez a los hebreos enfatiza que no se trata de mirar a Cristo no se trata de mirar a Cristo solo cuando somos salvados quiero decir no se trata de mirar a Cristo solo cuando somos salvados sino que nuestra atención nuestra mirada debe estar fija en él constantemente día a día es como que el texto está diciendo recuerden siempre el ejemplo que les dio Cristo porque ustedes están viendo eso porque dicen consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición piensen mediten recuerden contemplen esa verdad de lo que hizo Cristo tengan en mente todo lo que él hizo y como él actuó frente a tanta oposición y muchas veces hermanos las burlas la oposición el rechazo de parte de las personas a nosotros nos puede desanimar ¿verdad que hace? nos puede desanimar y nos lleva a pensar a desistir de este camino pero cuando nos toca vivir esas situaciones tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo el ejemplo por excelencia porque él perseveró ante todo tipo de oposición desde el principio ya de su ministerio y esa oposición de hecho fue de tal manera que aún estando en la muerte agonizando aún así en ese mismo momento la gente se seguía burlando y rechazándole a él a ese nivel de oposición estamos hablando es por eso que Cristo es nuestro ejemplo supremo de perseverancia él fue aquel que perseveró y cumplió la voluntad de Dios a pesar de todo ustedes notan eso vean el propósito por el cual debemos considerar a Cristo para lo que siempre me escuchan saben que me gustan mucho estas clases de cosas porque ahí dice es para dice yo siempre trato de destacar eso que hay un propósito hay un para para es para porque debemos considerar a Cristo y toda la oposición que él tuvo para qué debemos hacer eso para que no nos cansemos ni perdamos el ánimo son así como palabras así que te trae un poco de refresco aliento y te aligieras la carga entonces debemos seguir las pisadas de Cristo e imitarle porque su vida ministerial en la tierra la vida ministerial de Cristo en la tierra debe recordarnos a nosotros a cada creyente que nuestra vida en este mundo caído no va a ser fácil olvidatelo ya de eso no va a ser fácil nuestra vida como creyentes y probablemente cada vez esté peor la cosa probablemente este cansancio este desánimo se refiere a que no podemos decaer en nuestra vida espiritual implica que debemos mantenernos constantes y firmes pero la verdad que muchas veces como jóvenes eso es lo que es nuestro problema que no somos constantes tampoco somos firmes hoy todo bien te amo salto canto danzo dos años después apagado o apartado suele pasar mucho eso y créanme hermanos si hay algo que vi muchas veces en todos estos años es la gente que se queda por el camino pasa y acá mismo dentro de nuestro grupo de jóvenes también es por eso que si nos ponemos nuestra mirada nos fijamos nuestra mirada en cristo cada día podemos tener una vida espiritual desgastada si nos fijamos nuestra mirada en cristo cada día podemos tener una vida espiritual sin sabor sin sentido agrio no tiene sentido y yo no quiero eso para mi vida y yo considero que para vos también no querés eso es por eso que mi llamado es un llamado a la perseverancia es como que yo acá me quedo levantar con este micrófono y decir les llamo a que perseveren hermanos queridos perseveren sea lo que sea que te toca vivir aun con tus dudas tus pecados tus limitaciones persevera en el camino del Señor y eso te digo en el nombre de Jesús y yo te hablo a vos que sos nuevo en la fe quiero decirte que podés sentir mucha emoción ahora podés sentir mucho la alegría ser creyente sentir el gozo de la salvación pero esas emociones no pueden sostener tu vida espiritual esas emociones no te pueden sostener en tu carrera como cristiano ciertamente debés experimentar el gozo de la salvación debés deleitarte en el Señor tener emociones y sentimientos por el Señor debés hacer eso obviamente pero así mismo tenés que tener un fundamento firme para que perseveres en la vida cristiana debemos tener un fundamento firme eso significa que constantemente lo que dije hace rato debemos despojarnos cada día del pecado y crecer en la oración y crecer en el estudio de la palabra y orar especialmente para que el Espíritu Santo te muestre a Cristo y su gloria porque nosotros somos llamados a fijar nuestra mirada en Cristo y debemos también recordando al mismo momento al mismo tiempo que el Espíritu Santo es quien nos puede mostrar a Él hermanos yo no estoy hablando simplemente de perseverar en la iglesia no yo no te estoy diciendo no más perseveren vení a los cultos no son muy huecos yo no te estoy diciendo eso no más yo no te estoy diciendo seguí asistiendo a tu grupo hogareño o sea que voy ante las dos cosas ahí pero no va por ahí la esencia de mi mensaje pero hay gente que se puede seguir congregando en la iglesia hay gente que fielmente va a estar en su grupo hogareño semana tras semana pero ha perdido el ánimo ha perdido la fortaleza espiritual se siente decaído desanimado y muchas veces la cumple porque tiene que cumplir no más ya ¿cómo estás en esta carrera? te pregunto piensen bien piensen bien ¿cómo estás en esta carrera cristiana? quizá ya pasaron los meses quizá ya pasaron los años y te estás dando cuenta que no estás perseverando como deberías de hacerlo ¿te estás despojando el pecado que constantemente nos asedia? ¿estás luchando en contra de eso o estás corriendo con un peso que te impida avanzar? ¿estás aplicando vos estos textos que estuvimos leyendo? muchas veces podemos creer también que nuestro cristianismo solamente se trata de forzarnos para de forzarnos por nosotros mismos estos son los mandamientos de la palabra de Dios y ahora yo tengo que dar todo de mí para cumplir eso y así cada vez te exigís más y más pero la Biblia te dice sí cumplí la palabra de Dios sí sé disciplinado pero mirá a Cristo Jesús fija tu mirada en Él porque yo estoy seguro que si todo empezamos a fijar nuestra mirada en nosotros mismos qué es lo que vamos a encontrar miseria pecado dureza basuras cosas que no nos agradan vas a ver tus limitaciones todos vas a ver pero si vos empezás a mirar a Cristo vas a saber es como que vos tenés que orar de esta manera mirar a Cristo y decirle a Él vos sos mi ejemplo vos sos mi ejemplo Cristo yo estoy en una carrera y sin importar lo que haya de pasar en este camino yo no voy a dejar de mirarte yo no voy a dejar de poner de fijar mi mirada en vos y para que vean más como el Señor es bueno antes de empezar la predica el hermano Carlos Linares estaba orando por mí y tal cual este texto estaba orando Carlos ¿te dices cuenta lo que decía el pastor Fede hace rato él oraba que Cristian fije su mirada en Cristo que así él persevere y me ministro mucho eso ciertamente y personalmente hermanos yo no quiero y creo que vos también yo no quiero que mi vida cristiana se trate de hacer todo de manera automática nomás yo no quiero eso para mi vida cristiana yo no quiero que mi vida cristiana sea débil no quiero yo eso para mí yo quiero perseverar en crecer más a la imagen del Señor Jesucristo quiero perseverar en ser un barro que Dios pueda formar constantemente quiero perseverar en tener un corazón sensible para con Dios y no un corazón endurecido hacia él yo estoy seguro que ustedes también quieren eso qué hermoso sería ver hoy nomás estaba pensando así soñando un poco si a cada 20 30 40 años nos encontramos todos nuevamente y nos podemos encontrar y nos podemos decir entre unos y otros Dios es bueno no importa cuántos años pasen cada vez estoy más motivado a mirar a Cristo glorioso sería eso y qué glorioso sería terminar esta carrera y a medida que corro yo me doy cuenta que Cristo es la persona más maravillosa que alguien pueda conocer definitivamente qué lindo será que todos experimentemos esas verdades bíblicas de nuestras vidas y para eso el Señor debe ayudarnos hermanos queridos amén vamos a orar padre te damos los músicos será que pueden pasar entonces cantamos también antes de despedirnos por favor padre te damos gracias por esta palabra una reflexión que tuvimos entre hermanos en la iglesia y queremos apropiarnos de estas palabras de este texto de que debemos perseverar y perseverar mi Dios a aquellos que están desanimados a aquellos que no han sido constantes en su vida como creyentes yo te pido que ahora Espíritu Santo de Dios desciendas y haga la obra en sus corazones y ahora hables a ellos y yo estoy viendo padre como vas estás obrando en los corazones y vos estás hablando a las personas y le estás diciendo que deben perseverar yo estoy seguro mi Dios que esta palabra que ha sido sembrada está dando su fruto mi Dios esto cayó en buena tierra yo te pido que este fruto se multiplique y crezca para la gloria a tu nombre mi Dios ayúdanos mi Dios todos estamos somos potencialmente todos podemos desviarnos de este camino todos podemos apagarnos mi Dios pero confiamos mi Dios en que nosotros vamos a ser disciplinados y diligentes en poner nuestra mirada en Cristo y al mismo tiempo creer que tu Espíritu Santo está con nosotros y saber mi Dios que en este caminar en esta carrera todo pecado todo peso ya lo llevó Cristo en la cruz del Calvario y podemos gozarnos en esa verdad de que en él somos salvos y que a nosotros nos toca correr hacia él y estar eternamente con él y que nos toca